Volar Tu destino La leyenda dirá Que un soldado puede soñar Con orgullo y con valor Al perder el cosmos Y mañana alcanzará La vida La vida Sería Sería Qué bello que es tocar la libertad Recorriendo el cielo Y desplegando tus alas Sería Sería Leyendas que se vuelven realidad Fuiste el elegido Por los dioses para Vencer Nadie puede detener Ni tu fuerza Ni tu fe Solo tienes que sentir El cosmos que hay que vivir Sería Sería Tan muerto de pegasos en vida Recorrer el cielo desplegando sus alas Sería 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 Coraje, fuerza, amor y libertad Sueños de soldado que se pueden hacer Saludar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.